¿Te gustaría tener toda la información de tu negocio en un solo clic? Te presentamos la nueva página Impulsa tu negocio, en la cual podrás encontrar descargables como tu guía nutricional, catálogos, listas de precios, revista OM y los logotipos oficiales. Encontrarás vínculos que te ayudarán a activarte en tu negocio y al finalizar encontrarás las respuestas a tus preguntas más frecuentes.